La salida de Sánchez con Poncio. Guerra es el hombre que va a ingresar con el número 26. Mamaná. El venezolano. Theo Nobsay. Theo fuera de juego. Sabe que el árbitro nunca mira las líneas. Tiene una mala costumbre de seguir la pelota. 6 por 20 a la cancha. Ahora Alejandro Guerra se retira con el número 20. Alejandro Bernal. Ahí la interpretación de los espacios de Berrio. Que empezó a correr. Otra vez Mejiga. Cuidado con Cardona. Mejiga. Copete casi mete una apuntalada terrible. Mete Farid Díaz. Hay un desvío en Mamaná. Tiro de esquina para Atlético Nacional de Medellín. Una pena, eh. En el momento donde River parecía acomodarse. Una genialidad aislada, individual. Es verdad. En esa zona había anunciado dos veces la velocidad. En el uno contra uno, Orlando Berrio contra Mangione. Pero créanme que River estaba bien. Centro que saca Sánchez. Aquí en el atalazo, Sinaldo, centro de Cardona. Despeja Sánchez libre al primer palo. Busca guerra. Lo busca guerra. Buen autopase. Bien por guerra. Lo marca Poncio. A ver qué hace Leo. Aguantalo contra la raya. Bien, Poncio. Bien. Saque Leo, saque. Bien, Poncio. Limpio todo aquí. Nada que cobrar. Bien, Márquez. Saca Poncio y un desvío en guerra. Hay lateral para River en la zona de Mamana. Y contame cosa de Gallardo. Y mira, levanta la mano, la mueve para arriba y dice, vamos, muchachos, vamos. Nos estamos quedando. Ya la pelota de Romino Funes Mori. La regaló Funes Mori. La entregó mal para Ruiz. Mejiga tocando ahora para Guerra. Guerra reemplazó al lesionado. Bernal. Insiste Atlético Nacional. La dominaba el goleador Berrio. Mete centro. Ahora muy bueno y peligroso para el área. La va sacando de cabeza. Bien plantado Pechela. Aquí Banjioni. A medias porque insiste ahora Berrio. Está agrandado Berrio. La falta la comete Banjioni. La sufre. Orlando Berrio. Muchas veces Gallardo se puso a hablar con Vizcay. Señalaban sectores de la mitad de la cancha. No hay más tiempo por esta etapa. La primera. El árbitro Ricardo Márquez. Señala el círculo central. Y marca el final. De los primeros 45 minutos. Ruiz junto a Cardona. La orden de Márquez. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. La segunda parte. Los segundos 45 minutos. El balón viene para Berrio. La cobertura de Funes Mori. Habrá salida para Baro Viro. Hola, 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 hola. Va saliendo Pisculichi. Teo. La pide Mora. Aquí va Mora. Otra vez con Teo. Falta contra Teófilo. Tiro libre para River. Peligrosísimo. Contra el arco de Armani. Salió decidido ahora River en busca de la igualdad. Se activó Teo en los últimos ataques de River. Tiene que cumplir un rol fundamental. Mejía, el capitán Atlético Nacional. Mejía, recibiendo de Farid Díaz. Mejía. Farid Díaz. Quiere pegarle Farid Díaz. Va a abrirla toda por la izquierda. Bien abierto. La espera Guerra. Aquí está Guerra. Era el uno contra uno en el mano a mano. Lo presionaba Solari. Mete Farid Díaz. Muy bueno para Ruiz. Muy pasado. Asega Berrío. Domina Berrío. A ver qué hace Orlando. Mete Berrío. ¡Palo! El camillazo de Pérez. El intravesaño. Ha salvado a River. Ha salvado a Marovero. Pasó la situación complicada para Gallardo. Se las cuenta Diego Latorre. Otra vez. Muy extraño. Lo de Banjioni por este costado. Porque fíjense. Para la pelota. Primero Pidoxal. Y después va el trote. En lugar de ir a bloquear el centro. A rimarse a la pelota. Para que tenga la visual un poco más bloqueada. Se puede atacar bien. También quitando un delantero. Después del 21 de septiembre. Contra Independiente. Sale Barovero. Llegó justito Barovero. Por la corrida. Caminó River aquí. Cardona. Le va a pegar al arco. Cardona. Bien por Roja. Molestándolo. Hostigándolo. Ahí saque desde el arco para River. Vuelve Crane de Iter. Te decía. No sé qué pasará con Poncio. Porque lo ven. Lateral que hace Lionel Mangione. Saca Crane de Iter. No podía Poncio. La bajaba Mejía. La perdía Guerra. Mete con todo Solari. Vaya River. Vaya. Sánchez para Solari. Se termina esto. Sánchez. Sánchez. Solari. Muy largo el envío. Muy largo. Le dice de todo Teo. Pero vos sabés que los dos se le encerraron. La fechera que se acaba. Insiste Cardona. Pérez. Cardona. Domina el talentoso. Mete el 10. Va para Guerra. Cuidado con esto. Guerra. Vamos Marobero. Vamos. Ah. Mirá cómo se frenó solito. Es que duro. Era el remate de gol. Sabés que pensó dos cosas. Poncio. Cabinagui. Pará que se ataca. Ataca River. Sánchez afuera. Ataque River. Es el momento. Ya sé que es difícil. Pero se suicida el conjunto colombiano cuando ataca. Completá Diego. Es que pensó dos cosas. El pase, la descarga y el remate. El gol lo marcó Pisculic. Y que ya está descansando en el banco de los suplentes. Pisculic. Ataca. Guerra. Domina. Guerra. Insiste. Guerra. Presiona. Cabinagui. Boca Negra. Guerra. Bien plantado. Si River aguanta un poquito y se anima. Una pelota parada. Mete centro guerra. Busca Ruiz. También Pérez. Saque de arco. Es para River separarizar los corazones millonarios. Vuelven a latir. El próximo miércoles, imagino, van a explotar de emoción. Autor del gol de River. Pa Pérez. Tocaba Guillao. Cuidado con Cardona. Mete entre líneas. Mete profundo. Juega bien. Hasta jugando mal, juega bien Cardona. La decisión es correcta. Guerra que mete. Esta será salida para River. Se va a terminar el partido. Solari. Poncio. Salga River del fondo. Es el final. Electrizante. Emocionante. Dramático final. Aquí en Colombia. Bien Rojas. Bien. Arribes en River. Final. 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 Gran resultado de River. Lo pudo perder. Lo pudo ganar. Lo termina empatando. Lo va a definir el próximo miércoles en el Monumental. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Un apasionante partido. Un atrapante.